Se llevó a cabo en la Comuna 4 de Barranca Bermeja un encuentro de ediles para socializar el Acuerdo 011 que les permitió conocer la finalidad del mismo y cuál es su alcance de participación de las personas en el territorio. Este fue un espacio bastante amplio, provechoso, y hoy se llevó a cabo en la Comuna 4 la socialización ante los ediles de este territorio, donde se les informó acerca del nuevo acuerdo, el Acuerdo 011, lo cual generó gran interés e importancia entre ellos, conocer cuál fue la finalidad de este acuerdo, cómo va a quedar y cuál va a ser el alcance en la participación de las personas dentro del territorio. Esto permitió fortalecer los lazos entre ediles, presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 4 de Barranca Bermeja y la Administración Distrital. El objetivo era fortalecer de pronto los lazos que hay con la Administración, que es la Administración de nosotros, es nuestro amigo el alcalde Alfonso Eljás y nuestro gerente ingeniero amigo Edwin también, que está muy de la mano con nosotros los ediles y con todos los presidentes, es la idea que hagamos un trabajo engranado para poderlo sacar adelante en el beneficio de nuestras comunidades. Las expectativas en este momento son muchas, con la Administración que es nuestro amigo y de nuevo nuestro gerente de DUA es fortalecer nuestra Comuna 4 en cuanto a predios, en cuanto a titulaciones. Con este encuentro se espera fortalecer la Comuna 4 con titulación de predios, generando así una mejor organización en esta zona del distrito.